Mientras miraba la televisión Con los ojos llorosos Por sufrir las consecuencias De aquel huracán Ella sostenía Impasible Una copa de cobaltón ¿Desde cuándo la cobaltón haces el cobaltón? Pongo una copa de coñal ¿Y el gascine o qué? El gascine El gascine Pongo una copa de cobaltón Esperamos que yo la voy a ver esta no sé y ya te hago tuerte Que tengo mis contactos en Estados Unidos ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Sí Vale Esto es Esto es Proposición subordinada Adverbial Adverbial Esto es el verbo 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 Yo pongo que Esto es el verbo Esto es el verbo Esto es el verbo Una copa de cobaltón Y para a verte La copa de Mm. Sí Esta дорогa Ya sólo voy a dormir Para mañana Me la voy a dar Muy quería ¿Para mañana? Esta es la superflua Esta sección Esta es la principal Esta dichconomía Esta tenemos que Esta es fácil ¿no? ¿No? como yo de más fácil y más difícil